hola amigos hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa y tradicional receta de los troliches pero yo les voy a dar aquí algunos truquitos para que los troliches siempre aunque usted no sepa hacer aunque sea la primera vez que usted los vaya a hacer les salgan así redonditos y también que le queden así miren suavecitos bueno sin más empecemos con esta receta para hacer esta receta necesitaremos un litro de leche una libra de azúcar o dos tazas de azúcar un poquito de esencia de vainilla y vamos a agregar canela si a usted le gusta la pimienta dulce también vamos a agregar ahora esta receta lleva una cucharada de arroz pero este arroz tenemos que remojarlo un día antes o la noche anterior aquí yo ya tengo el arroz remojado ahora también vamos a necesitar para armar los troliches un poquito de puede ser de maicena o puede ser harina de trigo la especería tenemos que retirarla si usted quiere puede ponerla directamente pero trate de utilizar las ramas enteras si usted tiene canela así puede utilizar una media nueva o una bolsita así de gasa esta es la que yo uso que yo hice para cuando utilice especería dulce y luego tenga que retirarla porque esto tenemos que retirarlo entonces vamos a ponerlo aquí en esta bolsita y cuando tengamos que retirar esto va a ser más fácil tenemos que utilizar una paila o una olla que sea preferiblemente alta y que no se peguen aquí vamos a agregar la leche también vamos a poner aquí las dos tazas de azúcar o la libra de azúcar y la especería vamos a mover esto para disolver todo el azúcar ahora mientras esto empieza a hervir vamos a licuar el arroz con un poquito de agua vamos a escurrir esta agua no con la que remojamos y vamos a licuar con agua limpia con una media taza de agua luego de licuar el arroz tenemos que colarlo hay personas que utilizan harina pero queda mejor así con el arroz y sólo vamos a utilizar miren el agua que queda del arroz esto no vamos a utilizar sáquenle todo lo que usted pueda y esto es lo que vamos a usar y esto vamos a agregar aquí a la leche inmediatamente vamos a bajarle la temperatura y vamos a dejar esto que hierva suavemente hasta que tome el punto pero vamos a calcular que la canela esta especería suelte todo su sabor todo su aroma antes de que se espese se lo vamos a retirar entonces sin dejar de mover usted deje hervir esto suavemente vaya despegando con una espátula de los lados para evitar desperdiciar material ahora miren que esto va tomando punto entonces aquí vamos a retirar la especería sea una a una o la bolsita como usted haya escogido bueno y esto vamos a seguir moviendo aquí a fuego medio y ya les voy a decir al final cuánto tiempo se me llevó a mí aquí en este punto ya está como un manjar pero nosotros necesitamos hacerlo más durito así que aún le falta un poquito más para saber que nuestra preparación está lista miren tenemos que hacer esto que he venido haciendo usted va a abrir el dulce y si ven que ya no se cierra o se cierra menos esto ya está en el punto si usted deja hervir más esto se le va a secar se le va a poner duro entonces qué es lo que tenemos que hacer como esto ya está listo miren que yo lo he tenido con este fuego bajito ahí es bajo medio y alto entonces tenemos que hacer como que apagamos el fuego vamos a apagar pero no apagamos vamos a dejar lo mínimo ahí ahí mientras trabajamos los troliches no vamos a sacar todo esto porque luego se nos puede secar demasiado lo siguiente que vamos a hacer es sacar sólo una porción en un platito que tenga azúcar harina o maicena y vamos a dejar enfriar sólo un poquito sólo un poquito para amasar así casi casi caliente casi casi caliente porque luego no va a poder trabajar mientras tanto dejamos esto aquí así con el fuego como les dije no bueno vamos a tomar también un poquito de maicena la maicena la harina o el azúcar no le va a modificar el sabor sólo con el azúcar se le va a poner un poquito más dulce pero usted puede trabajar con lo que prefiera entonces aquí vamos a despegar esto y también tenemos que ponernos bastante bastante de la maicena o de esta harina en las manos no sólo para que no se nos peguen las manos bien limpias sino para no quemarnos porque tenemos que tomar esto con las manos así miren y vamos a hacer unas tiritas así para hacer las bolitas las bolitas dependerán del tamaño que usted prefiera si usted las hace pequeñitas le van a rendir aproximadamente 80 o 90 bolitas así pero si usted las hace más grandes le van a rendir unas 70 mientras estamos haciendo los trolitzes ya les dije esto se puede resecar se dan cuenta aquí se ha resecado mucho y vamos a agregarle aquí miren leche caliente sólo un poquito que han de ser un par de cucharadas dependiendo de lo que usted tenga aquí la cantidad y esto se va a volver a poner húmedo para trabajar bien miren no tiene que dejar desperdiciar el material no piense que al secarse le esto lo va a botar o no le va a servir no vuelvo a batir y esto le va a quedar como al inicio y seguimos trabajando pero si usted cree que no puede trabajar con mucho entonces haga de a poco porque ya les dije esto se trabaja con esta masita súper 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 caliente y así mismo esto le va agregando más leche si se le vuelve a secar de a cucharadas si usted no puede hacer con esto así bien caliente porque aquí está súper que caliente les voy a dar un pequeño tip acá miren aquí mismo en este platito va a hacer así con sus manos y no se va a quemar porque se va a poner suficiente harina arroz o azúcar y aquí mismo va a separar usted las porciones citas y usted vaya calculando que salgan de la misma del mismo tamaño no entonces ahí calientita se va a volver a poner más esto no le va a hacer quemar iba aquí va a formar la bolita rápido rápido miren de esta manera usted no se va a quemar porque tiene que ser bien caliente ahora si a usted por A o B motivo esto se le pusiera duro usted dice no no me gustó me salió fea una bolita simplemente la va a poner ahí al sartén donde tiene con un poquito de leche caliente y tranquilo que esto usted los vuelve a derretir y se le vuelven a hacer como la forma ideal para hacerlos así la masita se le va a poner bonita no se preocupen que esto no se daña si se le endurece al sartén un poco de leche y las vuelve a armar por ejemplo este miren que quedó así feo usted simplemente va a coger con sus dos manos y lo va a volver a poner aquí pero así disuelto un poquito porque tampoco es que se pone como una piedra porque la masa no la dejamos muy reseca y aquí volvemos a mezclar con este como está todavía con el fuego encendido entonces se va a poner otra vez cremoso y seguimos trabajando para que los troliches le salgan bonitos y todos del mismo porte esto se hace cuando uno hizo un troliche o muy chiquito o muy feo o no tiene mucha forma así miren porque la masa se le endureció se le enfrió y usted no lo trabajó bien tranquilos que todo se soluciona aquí pero aquí un poquitito más de leche porque miren está casi seco y continuamos trabajando no voy a dejar desperdiciar todo esto vamos a desprender con leche he terminado casi todos mis troliches pero como les dije que no íbamos a dejar desperdiciar el material miren le puse un poquito de leche y como sigue en el fuego con una espátula he raspado sin dañar el sartén y aquí miren esto he conseguido para aprovechar todo miren y aquí podemos sacar un par de troliches más esperemos que se espese y miren estamos terminando sin desperdicio bueno cuando ya los tengamos listos vamos a envolverlos en papelitos puede ser papel de seda papel cometa papel celofán lo que usted escoja ¡Suscríbete! Esta es otra, usted escoja la mejor forma que le guste y el papel de su preferencia Bueno amigos, miren que preciosos nos quedaron nuestros troliches También miren que quedaron redonditos como que fuésemos profesionales Con el truquito aquel de la masa siempre disuelta si se llegara a secar Bueno ustedes ya saben, le ponen un poquito de leche caliente y vuelven a poner al fuego Bueno, aunque el sartén nunca debe de salir del fuego hasta que usted haya terminado la última partecita Sin desperdiciar el material También quiero decirles que este almidón que utilizamos aquí Bueno o la maicena o harina o el azúcar que hayamos utilizado No va a modificar el sabor del troliche Solo si utiliza azúcar se le va a poner un poquitito nada más más dulce Bueno amigos, sin más yo me despido Espero y les haya servido y gustado esta deliciosa y tradicional receta Ha sido un gusto Hasta la próxima Bye bye Miren, redonditos Vamos a probar este Riquísimo Y bien, bien suave Ahora sí amigos Bye 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 bye